Yo estoy fascinado con tus libros, incluso me obligué a leerme el libro para la entrevista, lo pude comprar en Colombia, salió, o sea, llegó la semana pasada, claro, de Occidencia, yo vi que llegó, inmediatamente lo compré, ya me lo leí, me obligué a leerlo, fascinado totalmente, y me gustaría que contáramos un poco quién es Luz María Doria, periodista, autora, productora de televisión, cuéntanos un poquito de ti. Luz María Doria es una cartagenera, que nació ahí en esa ciudad hermosa, va a ser 56 años, el 10 de julio, muy hija única, muy tímida, muy miedosa, muy insegura, y llevo 56 años tratando de entender por qué, porque no fui ni una niña abusada, no encuentro el trauma que ocasionó la timidez y los miedos. Y nada, yo desde que me acuerdo, Andrés, yo quería ser periodista, y yo iba en mi cabeza repitiendo el discurso de mi vida, y me veía viviendo en Miami, fíjate, y quería trabajar en una revista que yo leía, cuya directora era Cristina Sara Leí, que era la revista Cosmopolitan, y tú dirás, y esta niña miedosa y segura leyendo una revista para mujeres grandes, fíjate que la época en que Cristina dirigió esa revista, era una revista en que empoderaban a las mujeres, y yo inmediatamente que empecé a leer a Cristina, me sentía empoderada, y no le contaba a nadie, como te digo, era muy tímida, pero yo decía, algún día yo voy a trabajar con ella. Me vine, me gradué muy jovencita, mi mamá me metió al colegio como a los tres años, y yo a los quince años y medio me gradué de bachillerato, en esa época no había que conseguir. Se podía. Se podía. Yo entré al colegio ya, yo creo que ya sabía leer y escribir, y cuando me gradué, me vine a vivir a Miami, no éramos una familia rica, y sin embargo, hija única, nieta única, mis abuelos, y todo el mundo sacó el bolsillo para que yo estudiara aquí, me vine a estudiar a la universidad, estudié comunicación, y por esas cosas del destino, en ese momento de mi vida, y ahora también estaba Fernán Martínez, que es un gran periodista colombiano, era el jefe de prensa de Julio Iglesias, y era amigo mío, yo lo había conocido en Cartagena, lo conocí muy jovencita, y le dije a Fernán que me iba a graduar, ya terminé la carrera, y que yo necesitaba quedarme en Miami, yo quería quedarme en Estados Unidos, y quería trabajar en Cosmopolitan, y le dije, consígueme una cita con Cristina Cerrali, y fíjate qué curioso, a pesar de mi timidez y de mi inseguridad, yo tomaba decisiones valientes, yo ahora analizo mi vida, y digo, cómo yo me vine para este país a los dieciséis años, y cómo a mí se me ocurrió quedarme trabajando aquí, imagínate, a mí ni siquiera me regalaron carro, mi papá decía, coge bus para que te aburras rápido y te devuelvas, y yo cogía tres buses para ir a la universidad, y yo cogía seis buses diarios, pero yo era fascinada con el cuento de vivir aquí, y de estar como cerca de todo lo que, de la editorial en la que quería trabajar, y así fue como, fui donde Cristina, cuando me gradué, me acuerdo que fui en noviembre, y en febrero, el 14 de febrero me llamó, y tuve mi primer trabajo como redactora de esa revista, en la que tanto me inspiró, y era la más chiquita, tenía ya 20, 21 años, y la que me seguía tenía como 55, entonces las chicas Cosmo eran mentiras, las chicas Cosmo no existían, y ahí la verdad que empecé a vivir una vida fascinante, porque imagínate aquella niñita de Cartagena, en una revista en la que un día entraba Luis Miguel, y en el otro entraba Julio Iglesias, y era toda la gente que yo admiraba en Cartagena, y así fue como trabajé con ella, en la revista se convirtió en mi mentora, y luego cuando ella da el salto a la televisión, y crea su programa, y la revista Time la incluye en la lista de las periodistas latinas más poderosas, ella crea su propia revista, y me invita a mí, a los 24 años, a que yo se la dirija, yo le digo, tú eras una loca, gracias a Dios que era loca, y de ahí pues la vida me llevó a trabajar 10 años como directora de revista, luego dio el salto a la televisión, y va a ser 20 años que trabajo en Univisión como productora ejecutiva. ¿Sabes qué? Escuchando la historia, recuerdo el momento de la mujer de tus sueños, de la historia de Julio Iglesias, cuando ibas al aeropuerto, y tomabas fotos, lo perseguiste tomando fotos, y que él te dice que vas a ser... Vas a ser una gran periodista. Una gran periodista, y después, luego lo entrevistas, y lo logras conocer con Cristina, en este contexto, y ahí me das la primera pregunta, que me gustaría hacerte una pregunta con eso. O sea, yo tenía aquí, yo decía, qué fantástico, y creo que es una bendición, yo creo que tú debes vivir muy agradecida con la vida, con Dios, de haber encontrado ese propósito, ese llamado tan rápido, o sea, algunos duramos 20 años, 30 años, y algunos se mueren sin encontrar su llamado. Tú estabas niña y querías ser periodista, adolescente, periodista, y sigues, digamos, en tu propósito. ¿Qué crees que fue determinante para eso? O sea, ¿es suerte? ¿Es qué? O sea, porque la gente queda como, ah, fácil tú que tú lo encontraste, pero es que yo no tengo ni idea. Hay personas que me siguen preguntando eso. Cuéntame un poco sobre tu experiencia frente a eso. Mira, lo he pensado tanto, sobre todo porque a mí me pasa igual. Hay tanta gente que se me acerca, hay gente joven que me dice, ¿cómo encuentra uno su propósito? Yo se lo atribuyo a mi soledad de hija única. Yo pensaba mucho. Yo era muy analítica desde chiquita, yo era como una viejita. Imagínate, fui criada por abuelos y por papás, muy consentida, pero a mí todo el mundo me trataba como si fuera grande. Es más, entre paréntesis, mi mamá me pintaba las uñas de rojo a los ocho años. Yo parecía una señora. Entonces, yo creo que en esa soledad de hija única que uno piensa y piensa, me gustaba mucho leer. Y el hecho de leer tanto como que me abría horizontes. Y desde chiquitica yo dije, yo quiero ser como ese puente, ese puente entre lo que sucede y la audiencia. Yo lo tenía claro. Yo lo que no sabía en ese momento era que yo quería servir. Fíjate. Yo quería ser la que trajera la noticia. Justo me escribía una amiga del colegio la semana pasada, que hace días no nos vemos, y me dijo, leí tu libro. Y me acordé tanto de cuando estábamos chiquitas y tú escribías, le escribías las cosas hasta a los profesores. Entonces, yo siempre supe que mi fortaleza fue escribir. Fíjate. Yo no era muy buena para hablar, pero yo escribiendo no había quien me ganara, porque además quería escribir. Y fui uniendo el propósito. Y ya cuando empecé a estudiar la carrera y empecé a trabajar en Cosmopolitan, que además me acuerdo que Cristina siempre me decía, te están leyendo desde Canadá hasta Argentina. Tenemos que usar un español que se entienda en todas partes. Y la revista, que para muchos será aparentemente frívola, para mí tenía una misión de empoderar a las mujeres. Entonces yo desde muy jovencita entendí que cualquiera que fuera el medio donde yo estuviera, tenía que tener un porqué. ¿Por qué yo iba a escribir algo? O ya sea para divertir, para entretener, para ayudar. Y así fue como cuando ella empieza a hacer el show de Cristina, que crea Cristina en la revista, ahí sí fue maravilloso, porque cambiamos tantas, ella cambió tantas vidas, y yo cambié, yo ayudé a cambiar tantas vidas en la revista, que yo dije, esto es lo mío, o sea, yo tengo que servir. Hoy en día, trato de decirle a la gente que no entiende el propósito, que estudien muy bien para qué sirven, qué es lo mejor que hacen. O sea, uno tiene que saber cuáles dones le dio Dios. Yo tengo una amiga que cuando fui a escribir mi primer libro, a mí me parecía como un poco arrogante escribirlo, escribir, y yo decía, pero ¿quién soy yo para escribir un libro? Las malditas voces que se te meten, y tú las debes conocer. Sí. Y ella un día me dijo, Luzma, cuando Dios te da un don, es para que lo compartas. Entonces yo poco a poco me fui rodeando, desde que Dios puso gente en mi vida que me fue como abriendo el camino. Entonces es muy importante a los jóvenes y a los viejos, que no saben cuál es el propósito, uno, que lean mucho. Mientras uno más aprende, más conoce, más se puede dar cuenta que es realmente lo que quiere. Que se rodeen de personas que les sirvan de mentores. Yo creo que es tan importante en esta vida tener un mentor. Estoy loca, por cierto, por leer tu libro de, se le voló la tapa. Me voló la tapa. Me encanta, me encanta lo que he leído, me lo voy a comprar. Entonces, tener mentores, prepararse bien, y sobre todo, no obsesionarse con buscar el propósito. Mientras uno más se obsesione, peor es. Yo creo que hay que soltar, hay que conocerte bien, hay que saber qué te gusta, para qué sirves. Yo decía en la mujer de mis sueños, tratando de conseguir la fórmula, ¿para qué te busca la gente? Entonces, ahí poco a poco, como decía Steve Jobs, vas uniendo los punticos, los puntos, y te das cuenta, realmente, cuál es tu propósito en la vida. Yo lo tengo muy claro, el mío es servir. Ya, a mí no me cabe la menor duda. Y fíjate que en el momento en que entendí que era servir, todo lo que se me, todo lo que yo atraigo, es para servir. Entonces, me encanta, es como que el universo se leñó con mi propósito. Y eso pasa, no es a mí sola, pasa cuando lo sabes. Sabes que, escuchándote, tengo varia información, porque estuve estudiándote estos días. Ajá. Entonces, claramente, aparece el Ikigai, que lo mencionas en tu libro, como esa razón de vivir, ¿no? Y contemplas todo esto. Dijiste algo muy importante, a mí me gusta siempre hacer algo de saldo pedagógico, y claramente, la soledad y la lectura, fueron contundentes en tu desarrollo. O sea, creo que lo dijiste muy bien. Totalmente. Y creo que ahí nos da una señal a todos, amigos, hay que buscar espacios a solas, hay que pensar, y hay que leer. Me hiciste acordar de Barack Obama, he leído muchísimos libros, o sea, soy un gran lector, pues no lo digo ahorita, no lo digo con un concepto egocentrista, sino vengo leyendo. es que no es malo decirlo, no es malo decirlo, es muy bueno que lo digamos para que inspiremos a otros. Ok. Vengo leyendo desde hace 12 años, he leído más de 300 libros, y me estoy leyendo ahorita La Tierra Prometida de Barack Obama, y Barack Obama... Es así. 865. Y solamente el primero, todavía no ha salido el segundo. Sí. Ahí lo anuncia, dice que ahí viene el segundo, lo anuncia, y me parece, claramente, de una recordé, cuando hablaste de la lectura, Barack Obama acota muchísimo su éxito al haber leído, y creo que ahí queda para todos una enseñanza sumamente importante. El arte de no quedarte con las ganas, el centro es el tiempo, o sea, siempre el tiempo como es evaluarte, ¿no? Tiempo como algo irrecuperable, sumamente importante en la vida de todos. Y hay como unos tips, que tú hablas del tiempo, ¿no? El tiempo es enemigo para muchos, y el tiempo es amigo para otros. Ayúdanos a, como a, a la audiencia, a darle ese provecho al tiempo. Tú trabajaste, dedicaste, además te levantas re temprano, tienes un programa, o sea, todo lo que hiciste, el tiempo para ti fue estudiado. ¿Cómo hacer amigo el tiempo? ¿Cómo volvernos amigos del tiempo? ¿Cómo aprovechar más el tiempo? Mira, yo creo que los seres humanos tendemos a repetir esta frase de no tengo tiempo tan fácilmente, que yo creo que la decimos a veces, y es mentira. Pero ya nos acostumbramos a repetirla, porque además nos da como estatus. No tengo tiempo ahora, te llamo después. Éxito. Esta semana no voy a tener tiempo. O sea, decretamos que no hay tiempo. Yo era así. Yo también lo he dicho, y yo también vivía, digamos, atormentada, agobiada, porque es que tengo tanto que hacer, no he tenido un minuto. A mí, la gente se ríe, porque yo soy muy comelona, y yo siempre digo, para lo único que a mí, yo siempre tengo tiempo para comer. Yo nunca he podido decir eso de, ay, mira la hora que es, y yo no he probado un plato de comida, yo siempre he tenido tiempo para comer. ¿Qué pasa? Cuando empieza la pandemia, hace un año, que todavía no sabíamos mucho de lo que iba a pasar, y aquí precisamente en Estados Unidos ni siquiera usábamos mascarilla, yo tuve contacto con una persona que dio positivo al COVID, y me mandaron a encerrarme en la casa, ni siquiera me podían hacer el examen, porque en ese momento aquí, te hacían el examen si tenía síntomas. Imagínate, no se sabía ni siquiera que uno podía ser asintomático. Entonces, a mí me dijeron, enciérrate 14 días, y si en 14 días no hay nada, pues regresas al trabajo. Con la vida que yo llevo, porque los que no me conocen, yo soy productora ejecutiva de un programa en vivo que dura 4 horas, de 7 a 11 de la mañana por Univision, que se llama Despierta América. Y como tú dices, me levanto muy temprano, o sea, mi vida comienza en una carretera oscura, y comienza a las 5 de la mañana, digamos, y yo vivía corriendo, yo hacía el programa, yo brincaba en ese, bueno, todavía brinco, brinco en ese control room, grito, peleo, me río, lloro, bailo, a las 11 salía, un meeting, almuerzos, y así pasaba el tiempo, y estaba lleno de, mi agenda estaba llena de eventos. Cuando me ocurre esto, tan abruptamente, que además me asustó muchísimo, porque como uno cuando no conoce, el miedo se apodera de uno. Me acuerdo que mi hija, que tiene 25 años, y es muy valiente, me llamó, estaba en la cocina, no me podía ver, y me dijo, mami, ¿qué va a pasar? Y dije, no tengo la menor idea, es primera vez que no tengo una respuesta para ti. Y me puse a rezar, soy muy rezandera, y al segundo día, dije, Dios mío, ¿cuántas veces yo he dicho no tengo tiempo? Y era mentira, uno sí tiene tiempo, fíjate que esto me está obligando a mí a sacar el tiempo. Y empecé a pensar, a hacer una reflexión, sobre, eh, cómo el miedo nos dicta a veces la frase, cómo no, cómo, antes de, de enfrentarnos a ese sueño, que vamos a, a realizar, pues preferimos dejarlo a un lado, y echarle la culpa al tiempo, de que no podemos realizarlo. Y dije, yo tengo un libro, yo voy a escribir un libro. Este libro es como esos embarazos, que dice, ¡up! Quedé embarazada, esto no estaba planeado. y, y empecé a escribirlo, y, y quise hacerlo desde todo punto de vista, desde el punto de vista, del profesional, que, que, pensamos que ser productivo, es hacer muchas cosas, cuando en realidad, ser productivo, es hacer las cosas que hay que hacer, ese día, para, para llegar a otro nivel, eh, desde el punto de vista romántico, o sea, el, no tengo tiempo para el amor, y las parejas, y las parejas que, que se aguantan años juntos, por miedo a, a separarse, o las mujeres, tristemente sucede más con nosotras las mujeres, que aguantamos un hombre toda la vida, pensando que va a cambiar y no cambia, en fin, hice una reflexión, y al final del libro, decidí escribirle una carta al tiempo, y cuando escribo la carta al tiempo, es como que, se cierra el círculo, y digo, esto era, yo llevo, toda mi vida, tratando el tiempo como algo, sobre lo que yo no tengo control, como mi enemigo, el que me da latigazos, el que me, el que no me deja cumplir lo que yo quiero realizar, el que, el que me hace agobiarme, porque no cumplo, porque no puedo ser puntual, en fin, pensé mucho, y dije, esto tiene que cambiar, y esa es la respuesta a tu pregunta, cuando, eres tú el que controla el tiempo, y no tú, y no el tiempo a ti, la vida te va a cambiar, y para eso, tienes que organizarte, no hay otra manera, y sobre todo, y eso lo aprendí escribiendo el libro, muchas veces, tendemos a llenar la agenda, de, de cosas, no, mañana tengo ocho reuniones, tengo un almuerzo, tengo cena, y después a las diez y media de la noche, tengo una entrevista, y si te pones a ver, a lo mejor la mitad de esas cosas, no es necesario que las hagas mañana, pueden esperar, y puedes dedicarle, esa hora diaria, que también, averigüe que, que los ricos, y famosos, y exitosos, se dedican a sí mismos, todos los días, y, y puedes dejar más tiempo para ti, y para aprender cosas, y para mejorar tú como persona, eso que tú decías, que te encanta leer, ¿cuánta gente dice, que yo no tengo tiempo para leer? Eso es mentira, no sacas tiempo para leer, porque además, te enredas en cosas, que a lo mejor, ni tienes que hacer, ahí hablo también, de la gente, que no sabe decir que no, y a todo dice que sí, entonces por supuesto, van a estar hasta aquí, de, de cosas para hacer, entonces yo creo que hay que, que escribir, hay que escribirle esa carta al tiempo, entenderlo bien, yo lo, yo lo, yo lo aconsejo como ejercicio, y, y tratar de, de ver, de saber diferenciar, entre lo que es importante, y lo que es urgente, y, y sobre todo las mujeres, yo creo que ustedes, los hombres, no tienen tanto ese problema, las mujeres tenemos, que dejar tiempo para nosotros, porque nos encanta, complacer a todo el mundo, y somos las últimas, y entonces cuando ya, nos ponemos la pijama, y nos acostamos, estamos muertas, y, y no queremos a terminar un día muerta, lo que queremos terminar un día felices, de todo lo que logramos, y con la ilusión, de que vamos a lograr mañana más cosas. Ahí me haces acordar, de la historia de Wendy, y de las cuerdas, ¿no? De que vamos a, vamos amarrando, no nos vamos amarrando. Exactamente. Y hay un consejo muy interesante, que me encantó, con respecto al tiempo, y es obligarte a ir a la cama, sin arrepentimientos, de lo no hecho, y creo que no solamente, es de lo no hecho, sino de lo que hicimos, o sea, que no queríamos hacer, porque también tendríamos muchísimo, a hacer cosas, que no queríamos hacer, por cumplir, por el que dirán, que todos padecemos. Hay que saber, hay que saber la diferencia, entre eso que estás haciendo, que no te va a llevar a ninguna parte, y eso que no quieres hacer, y te va a llevar a otra parte. Tú y yo sabemos que, por ejemplo, en el caso mío, con el trabajo, y la cosa, dar entrevistas es un poco engorroso, pero, yo lo hago, porque, primero, porque quiero que el mensaje, se, se, se espalda, y a más personas, y segundo, porque no me parece justo, que solo me lean, y no me escuchen, y no entiendan, lo que yo pienso del libro, o sea, a mí me encanta, cuando escucho hablar a mis autores, entonces, esto, aunque yo no lo quiera hacer, lo voy a hacer, y ahí está la diferencia, hay cosas que hacemos, por cumplir, por quedar bien, que eso es lo que no tenemos que hacer, y tenemos que aprender a decir que no. Ah, perfecto, cuando estaba, y te voy a confesar algo, aquí hay un paréntesis, de, cuando te escribimos, yo, mi esposa, que leyó tu libro hace tres años, el primero, el de la mujer de tus sueños, de mi mujer de mis sueños, y ella se lo leyó, y para ella fue un antes y un después, ella quedó, se lo regalaron, ella está aquí conectada, ya escribió. para conocerla, porque yo me acuerdo cuando ella me escribió, me pareció tan divina, que me escribiera, que me dijera que tu esposo, que tú me querías entrevistar, así que, qué maravilla esas parejas que se apoyan. Incluso, ahí acabo de escribir, incluso escribimos un libro en parejas, Caterine Ortiz, escribimos un libro, los dos en parejas, llevamos 23 años juntos, y escribimos un libro que se llama, no es fácil, pero vale la pena, pero ven, te cuento la historia, entonces, estábamos pensando, ¿cómo hacemos para, para seguir creciendo, dándonos a conocer el mensaje? O sea, creé, y hablamos de entrevistas, y hemos, entrevistemos a alguien, entrevistamos personas que, digamos, que tengan audiencia, que nos puedan acercar a audiencia, y así, empezamos a hablar los dos, y mi esposa me dice, Luz María Doria, y yo le digo, pero ella que me va a sentar, yo, entonces, mi esposa, pero el libro, acababa de salir, el arte de no quedarte con las ganas, y yo le dije a mi esposa, apliquemos el libro, y yo apliqué de una el título, y fue no quedarme con las ganas, y mi esposa dijo, ya mismo le escribo, y ella le escribió, tú contestaste, de una, y fue espectacular, quedamos, de eso fue hace un mes ya, y yo quedé. Déjame contarte algo, aunque, aunque no soy la que, porque te digo, en este momento, ya yo debería estar en pijama, y sin maquillaje, y tal, pero, pero creo que, que es la responsabilidad, que te da la misión, y, y contesto que sí, porque, porque tú tienes el mismo derecho, a, a que me entreviste, hola, o a que me entreviste César Rosano, que me entrevistó anoche, o a que, yo creo que, Dios está poniendo gente, en mi vida, para ayudarme a cumplir los sueños, y yo debo, ayudar a cumplir los sueños de otros, entonces, es una retroalimentación. Espectacular, sí, es ley de correspondencia, ¿no? Exacto. primero dar para recibir, y me parece espectacular, leyendo tu libro, me fasciné con una historia, que es la de Isabel Allende, voy a confesarlo, yo no leo novela, entonces, yo, todos mis libros, lo que he leído es, crecimiento personal, liderazgo, desarrollo, soy profesional, soy profesional en esa área, y cuando leí esa historia, me pareció fascinante, todos tenemos nuestro tiempo para triunfar, a los 40 años, escribe el libro, inmediatamente. en una cocina en Venezuela, en una cocina y en Venezuela, te rompe todas las excusas, ¿sí? Me gustaría escuchar de ti, esa experiencia, de saber, de haber hablado con ella, de poder haberla entrevistado, de tenerla ahí, pues, como referente, porque yo dije, guau, increíble. cuando yo estaba embarazada, de mi hija Dominique, ella estaba, ella fue invitada, al show de Cristina, y la productora, que era una gran amiga colombiana, Melisa Escobar, tuvo un problema con su hija, y no pudo producir el programa, y me llamaron a mí, para que yo ayudara, yo me leí Paula, creo que una noche, que además, no es el mejor momento, para leer, estando embarazada, leer Paula, donde ella cuenta, que su hija se muere, la historia de su hija, que muere de 28 años, y yo me enamoré, de Isabel Allende, como escritora, la conocí de lejos, estuve en el programa, la conocí, pero no pasó nada, pasa el tiempo, y el año pasado, en enero, ella, va a Despierta América, va a mi programa, y yo también, escribo, escribí en ese momento, para la revista Nexus, de American Airlines, y hablé con mi editora, y le dije, quiero entrevistarla, aparte de que venga ella, en el programa, a que la entrevistemos, la quiero entrevistar, yo aparte, para la revista, y me dijo, dale, entrevístala, entonces, fue muy bonito, porque, yo le, de pronto, mi teléfono ese día, se dañó, imagínate lo que es la vida, y de pronto, entra Isabel Allende, a un cuarto de maquillaje, donde yo estaba, y le digo yo, ay Isabel, eh, cómo estás, soy Luz María Doria, qué pena, no me llamaron, y me dijo, llevamos como una hora, llamándote, y ese fue el encuentro, con Isabel, cuando yo miro, mi teléfono estaba muerto, qué pasa, no sé, me senté a hablar con ella, le conté un poco, que curiosamente, ese día, y esto hace, vuelvo y repito, 24 años después, mi amiga colombiana, que no pudo producir el show, yo la invité, para que la conociera, y la escuté ese día, a mí me encanta hacer fuentes, y hablamos mucho, hablamos muy rico, ella habla muy sabroso, y luego, la entrevisté, grabamos la entrevista, y luego yo la veía, y me parecía, espectacular, las respuestas que me dio, me acuerdo que yo le dije, que leía la, 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 la escritora más leída del mundo, y le dio como pena, que yo le dijera, que era la más leída, no, 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 mi hijo, mi hijo siempre me baja, de, me baja de las nubes, en fin, cuando ocurre, eso fue en enero, cuando ocurre la pandemia, en medio de toda esta locura, y, y tú sabes que lo mío es escribir, lo mío no es hablar, yo decido crear, mis charlas con luz, y las bautizo así, las titulo así, por mi nombre, pero, también porque me di cuenta, de que estábamos, en una total oscuridad, o sea, teníamos dudas, incertidumbre, había gente que había perdido el trabajo, peor aún, las familiares, no sabíamos nada del virus, no había ni la esperanza, de, de una vacuna, en ese momento, entonces, yo no sé, que, de dónde agarré valor, y yo dije, yo voy, a hacer charlas con luz, y descalza, y con mi teléfono, entrevisté, hice una temporada, de 25 entrevistas, y me atreví, y le pedí entrevista, Isabel Allende, y podrás creer, que me dijo que sí, yo dije, lo peor que me puede pasar, es que me diga que no, y inmediatamente, me dijo que sí, lo único, me dijo, media hora solamente, y no hay problema, me divertí tanto, escuchándola, y cuando estaba escribiendo el libro, le dije, yo tengo que meter, la historia de Isabel Allende, porque es que es una señora, de 87 años, que además tiene, la alegría de vivir, de una de 30, se arregla, más bonito que cualquiera, está pendiente, de complacer a su esposo, escribe todos los días, o sea, Isabel Allende, tiene como estas, ganas de vivir, que hay que, ella le gana, la batalla al tiempo, todos los días, y aparte, o sea, es una mujer exitosa, que empezó tarde la vida, empezó a los 40, como hablábamos, en una cocina, y a mí me encanta, contar historias, yo soy una contadora de historias, que inspira, y bueno, que te digo, fue, ha sido una de mis grandes, ah, espérate, y la cereza en el pastel, en, eso fue en enero, la entrevista con ella, fue como en marzo, o en abril, que ahí está en YouTube, si la quieren ver, y, en noviembre, justo cuando estaba terminando, de escribir mi libro, me dicen, que el único medio, al que Barack Obama, va a dar una entrevista, el único medio en español, va a ser a Despierta América, wow, y, quién mejor que lo entrevistara, que Isabel Allende, claro, tengo que decir, o sea, Isabel Allende, Barack Obama, en ese momento, pertenece a mi misma editorial, editorial, y, y, y luego el editorial compró, el editorial de Isabel Allende, o sea, era como que, éramos todos hermanitos de libro, pero ni comparación, y, yo pude trabajar, tres semanas seguidas, produciendo esa entrevista, que por muchos motivos, tuvo que ser todo, o sea, porque era un presidente, no es presidente, tuvo que ser de manera muy confidencial, pero Andrés, yo cuando estaba, en ese centro de controles, yo tenía a Isabel Allende, en vivo, desde su oficina, en San Francisco, y tenía a Barack Obama, en, en un hotel, en Washington, y yo me acordaba, siempre me acuerdo, de la niña de Cartagena, de la miedosa de Cartagena, y yo decía, qué maravilla, es más, me tomé una foto, y la puse en Instagram, pero no es para chicanear, es para que la gente vea, y dice, si ella pudo, yo también todos podemos, entonces, Isabel Allende, fue como un personaje recurrente, en el 2020 para mí, y, y me siento muy, muy feliz, de haber podido trabajar con ella, como productora, y de haberla entrevistado, y de que esa entrevista, esté en el arte, de no quedarte con las ganas. ¿Sabes? Para mí fue muy impactante, y la quise escribir, porque cuando leí ese pedacito, sentí un nudo en la garganta, o sea, logró llevarme, pues soy difícil de llorar, pero me llevó al punto, o sea, me dejó, me dejó muy cerca, lo sentí muy en el corazón, porque yo, escribí a mis 36 años, llevo dos años escribiendo, yo tengo 30, voy a cumplir 38, yo, al contrario tuyo, mi don es hablar, o sea, ya me di cuenta, y he hablado, y he dado muchas conferencias, y soy súper apasionado, por el tema, y yo siempre decía, yo no voy a escribir, nunca, o sea, yo eso era una nota, hasta que fui a Estados Unidos, hice una gira por la Florida, y me insistieron mucho, que escribiera, lo que enseñaba, decidí escribir, claramente desastroso, porque fui el más vago del colegio, era una persona que no le puso nunca cuidado a eso, pero lo hice, ¿no? Y cuando leí eso, sentí en mi corazón una esperanza única, porque yo decía, pues son cuatro años de diferencia, ahora que yo desinvestigo a Isabel Allende, y sale, la autora viva, mujer, más leída del mundo, 72 millones de copias en el mundo, 40 idiomas, y yo dije, eso puedo ser yo, o sea, yo me sentí muy apasionado, y gracias por haber escrito eso. No, y fíjate, su nuevo libro está maravilloso, lo estoy leyendo, Mujeres del alma mía, donde habla, no es novela, es la realidad, donde ella habla de sus mujeres favoritas, y una de las cosas que a mí me gustó, cuando yo le pregunté, ¿qué le dirías a la Isabel jovencita? Y acuérdate que esta mujer, es una mujer que perdió a su hija, que perdió a su mamá, que adoraba a su mamá, y ella me contesta, a que no se apure tanto. Entonces, es una mujer de ochenta y pico de años, que todavía cree en el amor, y que a la vez, nos aconseja a las que no estamos, bueno, a las más jóvenes, a las más jóvenes, que no agarremos tanta lucha. Yo pienso que, que lo bonito de vivir, es disfrutar los momentos, y a veces se nos olvida, muchas veces se nos olvida. ¿Sabes que cuando leía eso? Cuando leía eso, me gustó mucho la enseñanza de los zapatos, de que ella se pone tacones para su esposo, a esta edad se arregla, y me encantó mucho el contexto que decía, después del dolor que tuviste con tu hija, de la pérdida, pues ahora sí hay que, o sea, fue como un, una catapulta para ella, ¿no? Para desprenderse y vivir. Y el consejo que le dio su mamá, que le dijo, no te preocupes, que de ahora en adelante, nada te va a parecer malo. Exacto. Ese me pareció espectacular. ella nos lo ha demostrado. A mí me cuesta mucho, cuando, las veces que he hablado con ella, hablarle de Paula, pero hay que preguntarle por Paula, más le pregunté, si se comunicaba con ella, de alguna manera. Y, y creo que, que, que de momentos, muy, muy tristes, pueden nacer, como digo yo, en mi otro libro, momentos estelares. Yo, yo he dicho, la frase que he dicho es, tu peor momento, normalmente, es tu mejor momento. Yo lo he vivido en carne propia, pero tú eres la protagonista, no voy a hablar yo. Tú hablaste de algo, que está en el libro, lo mencionaste ahora, que me pareció, muy interesante, y es, serendipia, sincronicidad, o chiripa, diríamos en Colombia. Mamá diría chiripa, exactamente. Veo, yo, yo lo llamaría, yo lo digo, lo que como, lo podemos llamar un milagro, o sea, ¿cómo lo ves tú, en este contexto? ¿Y cómo crear milagros? Porque también entiendo, que también lo mencionaste más adelante en el libro, como hacer que las cosas buenas no sucedan, ¿no? De la psiquiatra española, que contempla este concepto, ¿cómo podemos hacer milagros en nuestra vida? O sea, ¿esto se crea? ¿De qué manera? ¿O nos pasa por chiripa, diríamos los colombianos? Mira, yo antes pensaba que era chiripa, porque, que, y cuento la historia, de, del Viagra, que el Viagra lo crean, mientras están creando, una medicina, para la presión arterial, o sea, esa persona que hizo eso, no sabía que iba a ser el Viagra. Ahora, eso, eso es algo que cambió la vida, que cambió la vida de la persona que lo creó, que cambió la vida de los hombres, que mejoró la vida de los hombres. Cuando, cuando ves la historia, por ejemplo, de Yalitza Paricio, que ni siquiera iba a ir al casting de Roma, sino que acompañó a su hermana, y es una mujer que nunca había actuado, ni siquiera estaba ahí, con esa intención, y que de pronto le digan, no, la que vas a hacer el casting eres tú, la que queda en el casting es ella, y además, la nominan a un Oscar, y tienes actores consagrados, que nunca en su vida han tenido una nominación a un Oscar, entonces, eso para mí, es chiripa, es un milagro. ¿Qué pasa? Yo no puedo saber, no conozco el momento exacto en que dijeron, esto es Viagra, ni en el momento exacto, ni conozco a Yalitza Paricio, para saber cómo había sido su vida. Yo lo que sí he aprendido, es que cuando uno tiene la mente en sincronía, en sintonía con el corazón, te pasan esas cosas, porque si, yo lo comparo a cuando no tenemos señal, porque estamos en lugares así, cuando tú estás despejada, cuando tú tienes tu corazón despejado de rencor, de envidia, cuando te desapegas y sueltas, es más fácil que atragas, es una ley universal, a mí me pasa, y yo siempre cuento, y siempre le digo a mi hija, cuando yo decidí escribir la mujer, yo hasta los 50, yo no tengo una historia, como te decía, triste, ni gracias a Dios, he sido una mujer exitosa, porque he sido feliz, y he hecho lo que yo, he logrado lo que yo quería hacer, pero Dios me tenía guardado, después de los 50, una vida maravillosa, porque estoy, soy plenamente consciente, del servicio que quiero dar, entonces, desde el momento en que yo me atreví, a escribir mi primer libro, desde esa puertecita, que yo abrí, Andrés, tú no sabes todas las maravillas, que me han pasado, y yo a veces pienso, ¿qué hubiera pasado, si yo digo no, y no lo escribo, no hubiera vivido nada de eso que viví, entonces, esa chiripa, esa serendipia, ese milagro, yo creo que suceden, cuando estamos, totalmente en sintonía, cuerpo y alma, cerebro y alma, y dejamos que el universo nos sorprenda, y obviamente nos atrevemos, porque si te quedas sentado, esperando, no va a pasar nada, o sea, si Yalitza no hubiera ido al casting, no lo hubieran escogido, si el tipo no hubiera estado haciendo su menjurje, para la otra droga, no hubiera descubierto el viaje, o sea, hay que hacer, pero, decía Carlos, y lo aprendí mientras escribía el libro, que cuando queremos algo tanto, el universo, o sea, estamos, el cerebro, está en una sintonía, que hace que atraigamos esas cosas que queremos, que sucede lo opuesto, cuando nuestro cerebro, está bloqueado, por el fatalismo, y cuántas, no hombre, yo que voy a ponerme a, a escribir libros, si yo no sé escribir, si lo mío es hablar, tú lo dijiste, y yo misma, o sea, como yo voy a hablar en público, si yo lo que sé es escribir, y sin embargo, fui una loca atrevida, que desde que empecé a escribir el primer libro, me empezaron a invitar a conferencias, y yo me paraba ahí, es más, el año antepasado, lo cuento en el libro, me invitaron a una donde habían cuatro mil mujeres, y era en inglés, y a pesar de yo vivir aquí, casi, más de la mitad de mi vida, mi inglés no está perfecto, entonces me asusta, y sin embargo me atrevo, y luego de que me atrevo con susto y todo, vivo, vivo cosas maravillosas, que es lo que dice, que se llama, pues la serendipia, yo estaba, en Tallinn, Estonia, yo creo que poca gente sabe, dónde queda Tallinn, Estonia, ni idea, ajá, y yo la descubrí, por un crucero que compramos, y llegué a Tallinn, Estonia, fascinada yo en Tallinn, Estonia, subo una foto, y de pronto siento, y me siento a comerme una pizza, y de pronto siento una voz femenina, que dice, Luz María Doria, y yo, ¿quién eres tú? Me dice, yo me leí, la mujer de mis sueños, y acabo de ver tu foto en Instagram, y salí a buscarte, y dije, espérate, que yo sé dónde queda esa plaza, y me encontró, entonces esa señora, o sea, yo porque viví el cuento, si a mí me lo echan el cuento, no lo creo, esa señora, eso de serendipia, quizás ella, que le gustó tanto, la mujer de mis sueños, que puso en su universo, me voy a encontrar un día, con Luz María Doria, lo que ni ella, ni yo sabíamos, iba a ser en Tallinn, Estonia, por cierto, ella vive en Orlando, Florida, no sé siquiera que viviera allá, son cosas que no hay explicación, pero que son fascinantes, y creo que es el mismo, la fuerza, que le pones a los deseos, digamos que, yo lo he venido describiendo, como que la genética del milagro, es 50% fe, y 50% acción, y esa fe, y esa fe, es esa unión, entre mente y corazón, esa certeza y convicción, de saber que va a venir algo grande, sabes que dijiste algo, que me gustó muchísimo, y me hizo recordar algo, que es, tú dijiste, soy exitosa, porque soy feliz, en tu libro, haces claridad, de que el éxito, tiene que ver con hacer lo que nos hace felices, o sea, si yo no soy, el éxito es ser feliz, me gustaría ampliar ese concepto, porque mucha gente, divaga en el éxito, y a mí me quedó clarísimo, lo adopté y lo acepté, yo decía que el éxito, es hacer lo que quiero, o sea, y lograrlo, colocar un objetivo, y conseguirlo, pero claramente, eso me da felicidad, entonces digamos que, al resumirlo, éxito es igual a ser feliz, quisiera ampliar ese concepto, para la gente, porque a veces nos perdemos en la vida, venga y, dice si soy exitoso o no, y podemos estar siendo felices, y creer que somos fracasados, porque no tenemos dinero, o porque no tenemos algo profesional, es que nos han dado, unas ciertas estándares, para que representan el éxito, tener plata, tener una casa espectacular, tener un carro de marca, la cartera de marca, los viajes, los títulos, todo ese tipo de cosas, es lo que, nos venden como éxito, que ojo, son parte del éxito, porque si tú te puedes comprar, el carro de tus sueños, que maravilla, yo lo aplaudo, y si has trabajado, y te lo mereces, mejor, ¿qué pasa? Lo que no podemos, eh, hacer, meternos en la cabeza, lo que no debemos meternos en la cabeza, es que eso es lo que te va a traer la felicidad, no, yo siempre digo, que para mí el éxito es ser feliz, porque yo, pude estudiar lo que yo quería, puedo trabajar en lo que me gusta, puedo ayudar a la gente, puedo escribir que es mi pasión, tengo dos manos, tengo dos ojos, o sea, tengo techo, tengo comida, todo eso me hace feliz, y soy muy agradecida, entonces, todo eso contribuye a mi felicidad, tengo una familia, que es lo más importante de todo, si yo no tuviera, si a todo eso que te estoy contando, le quitáramos a Dominique, a Bebo, y a mi mamá, que viven conmigo, eso no sería para mi éxito, para nada, o sea, si yo no tuviera la relación que tengo con mi esposo, o con mi hija, o con mi mamá, y a lo mejor fuera una mujer sola, agria, que llega aquí a la casa aburrida, enojada con la vida, y puedo tener el carro afuera de los cientos mil dólares, y la cartera de marca, y mañana me voy a París, eso para mí no es el éxito, entonces, yo tengo muy claro que el éxito es eso, ser muy feliz, y no tiene nada de malo, que tengas mucho dinero, porque para eso trabajamos, porque nos enseñan además desde chiquitos, que el concepto del dinero es como que, es malo pensar en el dinero, y no es malo pensar en el dinero, el dinero tiene que ser una consecuencia, de lo que tú vales en el mercado, entonces, ¿por qué yo me voy a sentir mal, si a mí me pagan mucho dinero, y por qué me voy a sentir mal, que me pueda comprar todo lo que me quiero comprar, o pueda hacer las obras de caridad que quiera hacer, o pueda viajar, no, eso es parte de mi trabajo, y de lo que yo he conseguido con mi esfuerzo, pero eso no es todo, es parte de, es consecuencia de, a mí siempre que me presentan, y yo lo agradezco, porque sí, porque puedo ser inspiración, y soy muy clara en eso, no te voy a decir que no me gusta, que digan que soy vicepresidenta y productora ejecutiva, pero lo que quiero que entiendan la gente, es que detrás de esa vicepresidencia, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay un sueño, que se venía tejiendo desde Cartagena, con miedo, de niña, y que no llegó, así como, hey Luzma, aquí lo tienes, o sea que no veamos, la vicepresidencia, o la lista de las poderosas, o el Emmy, como esta mujer es lo máximo, por eso, no, esta mujer es lo máximo, porque lo ha trabajado, porque sabes lo que pienso Andrés, que hay gente, que no está en esas listas, y que son iguales o más trabajadoras, hay gente que no ha escrito libros, y es mucho más, a lo mejor hasta más feliz que yo, entonces, no nos pueden juzgar por eso, o sea, eso es parte de, y de alguna manera, no vamos a cambiar el mundo, de la noche a la mañana, pero sí tenemos que entender, que para ganarte un premio Emmy, por ejemplo, tienes que llenar unos formularios, tienes que pagar por inscribirte, sí, hay una academia que te juzga, pero luego hasta tienes que comprar el trofeo, entonces, no es como que, porque entonces, el pobre productor que trabaja, en Santa Marta, Colombia, no es importante, porque no tiene un premio Emmy, no, a lo mejor él no tuvo la suerte, de estar en Estados Unidos, y trabajar, no sé, son muchas cosas, que no podemos ser tan cuadrados, y decir, ella es exitosa, porque tiene un premio Emmy, no, es parte de, y me parece espectacular, ese concepto, porque creo que libera, o sea, el éxito es ser felices, y yo quisiera, pues mira que va súper rápido el tiempo, ya vamos en 44 minutos, ay Dios mío, Dios mío, ya vamos a ir aterrizando, y vamos a dejar a la gente, con las ganas de comprar el libro, ajá, ¿por qué nos quedamos con las ganas? o sea, por miedo, por miedo, lo tengo seguro, ojo, nos podemos inventar todas las excusas, el miedo te ayuda a inventar excusas, nos quedamos con las ganas, porque imagínate, yo con estos muchachos chiquitos, ¿cómo voy a estudiar? o imagínate, yo a mi edad, ¿qué me voy a poner ahora, meterme en un negocio? o sea, es tan importante ser viejo, como ser joven, pues la excusa, y, decidimos, pasar, de largo, decidimos pasar de largo, antes de enfrentarnos al reto, antes de decidir, ¿sabes qué? le voy a dedicar tiempo a esto, voy a dejar de hacer cosas, que quizás no me están llevando a ninguna parte, y, y voy a dedicárselo a esto, entonces nos quedamos por las ganas, yo creo que no existe ninguna otra excusa, es por miedo, hombre, y seguramente va a haber mucha gente en contra, y me va a decir, sí, porque tú no sabes lo que es estar sin plata, yo sí sé lo que es estar sin plata, pero además sé, que mucha gente sin plata, se ha salido de su zona de, 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 de victimizarse, y ha decidido, salir a trabajar, a buscar trabajo, a ofrecer su trabajo, y ha conseguido, eh, lograr su sueño, entonces, como dice Eugenio Derbez en el libro, es el arte de desatorarte, no puedes estar toda la vida ahí, insistiendo, porque una cosa es ser necio, y otra cosa es ser persistente. ¿Sabes qué? Cuando nombraste Eugenio Derbez, yo hice varios, leyendo y haciendo apuntes, y yo decía, ¿cómo se debe sentir, Luz María, que tiene amigos tan famosos? Cuando leí el pedazo de Eugenio Derbez, yo dije, guau, o sea, yo quiero esos amigos, o sea, ¿qué se siente? Yo siempre lo había pensado, y yo creo que esa era una de las cosas, que a mí me, que yo admiraba, de ser periodista de entretenimiento, que podías tener acceso, a toda esta gente famosa. Tengo muy poquitos amigos, y Eugenio es uno, Eugenio es un gran amigo, famosos, digámoslo así, pero ¿sabes lo que he descubierto? Que son tan sencillos, más sencillos que uno, Eugenio, a la hora que tú le pidas un favor, te lo hacen, y además no son favores ni siquiera personales, son, esta semana, por ejemplo, le escribí porque queríamos, hacer algo en despierta, con alguien que lo admira muchísimo, e inmediatamente me dijo, claro, siempre dice que sí a todo, lo divertido, digamos, de mi vida, que yo todavía me asombro, y te voy a dar el ejemplo perfecto, y que me encanta, y por eso le aconsejo a todo el mundo, que trabaje en lo que le apasione. Yo, por ejemplo, la semana pasada, estaba hablando con Diana Trujillo, nuestra paisana, que lideró la misión a Marte, y hoy estaba hablando, con la abogada, de la mujer del Chapo, Guzmán, y son dos mujeres exitosas, son dos mujeres echadas para adelante, y cuando colgué de hablar con la abogada, de Emma Coronel, que además fue abogada del Chapo, tiene 27 años, dije, qué privilegio, poder estar cerca de personas, que viven la vida a plenitud, ya olvídate que sea la, era lo que hablábamos de los títulos, hombre, el título hizo que la conociéramos, yo no hubiera conocido a Diana Trujillo, si ella no hubiera mandado, su misión a Marte, y no hubiera conocido, a la abogada del Chapo, si no hubiera, lo hubieran metido preso a estas personas, pero, pero mi profesión, y creo que nos pasa a todos los periodistas, nos acerca a la vida real, entonces eso es maravilloso, igual, que puedes conocer, a personas que, que hacen sueños realidad a otros, el otro día hicimos una historia, de un muchacho en TikTok, un tiktokero, que, que va regalándole dinero, a los, a las personas, a los vendedores ambulantes, o sea, que en vez de ir a comprar un helado, y pagar un dólar, de pronto le dice, te compro todos los helados, aquí tienes mil dólares, a mí estas historias me fascinan, entonces, ese es el privilegio de nuestra promisión, me preguntaba por los, por los amigos famosos, más que famosos, me gusta decir que son exitosos, y por eso, los que tengo, que no son muchos tampoco, no te creas, son los que, los que son reales, los que me inspiran, y los que yo creo que también los inspiro, y somos, somos, mi WhatsApp está, está lleno de gente que inspira. Y la pregunta iba un poco más como hacia, yo, yo pienso que cuando uno logra conocerlos, se da cuenta que son humanos, y, totalmente, y eso es como que la gente no ve, ¿cierto? Entonces, tú hablas con ellos, los endiosan, y tú hablas con ellos, con ellos, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo hoy contigo? O sea, yo, lo que estoy sintiendo es, ay, Luz María es súper, súper chévere, diríamos en Colombia, es bacana, diríamos en Colombia, es bacana, entonces yo digo, qué bacana Luz María, o sea, me sentí súper bien, cero, o sea, no tuve nervios, no tuve nada, porque estabas abierta, y me permitió a mí conectar contigo, entonces yo digo, son humanos, o sea, lo que quiero decirle a la audiencia es, son humanos, son humanos. Lo que yo he aprendido al tener contacto con gente tan exitosa y tan poderosa por la capacidad que tienen de cambiar el mundo, de mandar cosas a Marte, de tomar decisiones, es que son gente generosa y gente agradecida, y eso yo creo que es un, son dos, en la receta del éxito, van esos dos ingredientes, hay que ser agradecido y hay que ser generoso. Cuando, cuando tú ayudas a la gente, o sea, se forma como una cadena, y siempre lo repito, que así debería ser la vida, una cadena de generosidad y de bondad. Súper. Amiga, ya te oigo amiga. Sí, ya somos amigos. Ya somos amigos, vamos terminando, yo quiero contar a la gente que está aquí conectada, el libro, hoy, vi en tu historia, número uno en ventas en Amazon, lo pueden conseguir en Amazon para el mundo, y en Colombia, Mejor en librerías, cuéntanos. En la librería panamericana y en la librería nacional. Súper. Además me hace tanta ilusión que esté allá, porque imagínate, es mi tierra. Hoy una prima de Medellín me mandó el libro que lo vio, y me parece como, yo todavía no he perdido la capacidad de asombrarme, yo creo que eso es importante también, porque en el momento en que ya todo lo veas como normal, vas a dejar de disfrutarlo. Total. Como debe ser en los libros, ¿no? Sabes, yo como te decía, leo mucho, y lo cogí y me atrapó. Perfectamente escrito, grandes historias, inspira, y quiero recomendárselo a la audiencia, sé que después lo van a ver. La gente sabe que leo, los que están en mi comunidad saben que leo, y quiero recomendárselo de verdad. O sea, yo no quiero recomendar algo porque estoy entrevistándote. No, yo me tomé el trabajo de leerlo, me fascinó, me encantó. Yo me pude inspirar, tuve nudos en la garganta, me reí. O sea, logró tocar mis fibras. Y eso, cuando un libro logra mover, creo que es sumamente importante. Amigos, los invito a que se lo lean. Y si también, aquí tengo tu momento estelar también. Ay, qué belleza. Te tengo una historia. Pero te leíste este, te leíste a la mujer de mis sueños. Sí, claro. Ese fue el primero que llegó. ¿El de tu esposa? Este me salió en Nacional. Este lo compramos en Panamericana. Pero no me salió en el libro, me salió en Busca Libre. Te lo compré en Busca Libre, el de la mujer de sus sueños, pero no me llegó. Y lo compré el viernes. Pero yo decía, yo quiero tenerlo. Pero entonces te cuento la historia. Ese fue el primero y fue el que inspiró a mi esposa. Yo ese no lo leí. Ese me lo escuché en audiolibro. Ok, que yo me iba a ver a mí. Claro, y me pareció espectacular. Porque yo quería algo muy rápido porque sabía que nos íbamos a ver. Entonces, me leía este y escuchaba el otro. Ay, pero tuve un exceso de luz, más. Mejor dicho. Y fue súper apasionante porque me obligó a hacerlo. Y me pareció espectacular haber podido consumir esta información de parte tuya. Me inspiró, me tocó, me me dio. No, y te agradezco mucho que hayas hecho tu tarea. Porque yo como periodista siempre pienso que cuando hay que entrevistar a alguien hay que saber la historia. No puedes estar haciendo preguntas a lo loco. Así que te agradezco muchísimo que te hayas interesado. Amiga, creo que ha sido espectacular estar contigo. No me quedé con las ganas. La pasé súper bien. ¿Sabes? Y te cuento, no me voy a quedar con las ganas. Esto lo puedes tomar como un chiste, pero también lo puedes tomar como una... Yo anoté la palabra. Serendipia. Serendipia. Que además es una palabra... Es enredada, pero suena delicioso. Y en inglés suena más rico. Serendipity. Entonces voy para Estados Unidos. Voy para Miami el 19 de marzo a dar una conferencia. Ah, ya casi. Sí, en 15 días. Voy a dar una conferencia en Estados Unidos. Y qué chévere poderte saludar. Voy a estar allá 4 días, 5 días. Te escribo y si se puede, buenísimo. Exacto. Avísame y nos vemos. Claro, me va a encantar que estés en persona. Y para que te vuelves la tapa, te cuento esa historia, porque es una historia impresionante, que también está abriendo puertas. Hoy lo voy a comprar. Terminé esto, voy a comprarme el libro para leerlo. Te lo vas a leer muy rápido y vas a conocer una historia muy especial, muy especial, espiritual, muy espiritual. Tú sabes que eso fue lo que me enganchó. Cuando empecé a leer eso, la palabra espiritual, dije, lo necesito, me encanta. Es una historia muy simple, te la resumo en una historia así. De ateo a creyente. Un día, 32 años de mi vida negando a Dios. Y un día pasa algo en mi vida y aparece Dios en mi vida. ¿Y qué pasó? Eso, tienes que leértelo y me voló la tapa. ¡Ay, Dios mío! Me voló la tapa, cuenta esa historia, que es muy interesante. Van 13.000 libros en el mundo de ese libro, sin que nadie me conozca. De Palmira Valle, imagínate, una ciudad pequeñita. Y el libro está en Amazon y está haciendo un recorrido muy interesante. Y es así, o sea, 32 años ateo. La palabra, para mí, suerte, serendipia, milagro, sincronicidad, no existía. Era demasiado fuerte, un ser humano muy, muy, muy. Increíble. Y de un momento a otro, pues, apareció Dios y me cambió el chip. Y me volvió a nacer y volví a empezar. Y empecé de cero. Entonces, sería bueno que lo leas. Este sí te lo lees. Podemos tener una gran conversación. Claro que sí. Hoy lo compro y este fin de semana lo termino. Te lo prometo. Te vas a leer muy rápido. Dale, amiga, ha sido un placer a todos los que estuvieron conectados. Muchas gracias a todos, porque vi que siempre estuvo creciendo el número de gente que estaba viendo. Eso quiere decir que le sirvió. Yo siempre digo, te sirvió. Nunca digo, te gustó. Porque el gusto pasa. Yo creo que lo más importante, yo me llevo hoy de ti eso último que me dijiste, entre otras muchas cosas. Qué maravilla poder pasar de ateo a creer en Dios. Y sobre todo el agradecimiento por tu generosidad, por tenerme, porque me encanta que como colombiano me puedas presentar a tu gente y que podamos juntos inspirar a más personas. Así que mil gracias y un beso grande a tu esposa. Gracias, amiga. Mi esposa te está viendo. Como toda mujer, no quiere salir porque no estaba arreglada, no se esperaba. Entonces, está en pijama, está con nuestro hijo. Ya se va a acostar. ¿Cómo quiere salir ahora? Ya se va a acostar con nuestro hijo Jerónimo. Entonces, claro, ni de riesgo llamarla porque me matan y la llevo a llamar. Ya nos conoceremos después en persona. Muchísimas gracias. Feliz noche. Chao, gracias a todos. No se queden con las ganas. Bye, bye. Chao, amiga.